Estoy cocinando pollo, voy a hacer pollo en crema y así estoy haciendo el arroz. Este es lo que voy a hacer este día. Siempre he cocido en las mañanas, ya todo el día ya no hago nada. Nomás hago limpieza. Pero la comida está desde temprano. Voy a ponerle sal al arroz. Y lo voy a tapar para acá, de pronto. Mis niños, mis hijos se acaban de ir a la escuela. Y les preparé, en la mañana, al desayuno, les preparé. Hice papas. Les hice panques. Y leche. Y este es para el almuerzo, lo voy a hacer temprano. Aquí ya le puse la crema. No lo expliqué antes, pero el pollo primero lo puse a dorar un rato. Ya que se doró un poquito, le piqué cebolla. Y también lo doré junto con el pollo. Le añadí pimienta, consomé, ajo, laurel. Y se coció lentamente. Y ahí está la crema. También no le ponen a mucha agua a la crema porque va a salir muy ralo. Así está bien en este punto, como lo dejé, está perfecto. Ya está listo. Es un platillo bien delicioso. También el arroz ya está listo. Y aquí seguimos. Nos vemos en un ratito más. Ya lo más a por hoy. Aquí ya me toca lavarte. Lo que va a dar esta cima. Lo voy a bajar ahorita porque se lo deja al rato. Ahí se va a quedar. mire qué bonito está el clima aquí estoy afuera respirando aire puro enfrente de la casa donde vivo en el patio mire qué agradable está el clima no hay ni frío ni calor hay que aprovechar estos tiempos agradables porque ya va a venir el calor aquí en california ahí vienen llegando mis hijos de la escuela gracias a dios ya llegaron aquí los ando esperando e y i a Gracias por ver el video.